no 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 hey mike o por que fue eso tu eres uno de mis mejores amigos y no puedo dejar que arruines tu vida asi eres joven eres hermoso que siquiera entiendo de que estas hablando estoy hablando del bebe que crece dentro de ti ahora mismo no estoy embarazado bueno no despues de ese golpe he estado tomando practicas de karate no que estuve embarazado mike aaa aa aa aaa aaa estas seguro que pasa aqui todo tiempo gritando hombre ya oh e es que encontre esta prueba de embarazo asi porque ¡Gracias!